La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, recordó a su padre Pablo Sandoval Ramírez, a 19 años de su muerte, en un homenaje en el que estuvieron familiares y amigos del líder político guerrerense. Sandoval Ballesteros dijo que su padre fue un hombre íntegro y congruente que hizo de la lucha contra la injusticia su proa visionaria hasta el último aliento de su vida. Destacó que su padre escribió abundantes textos políticos y de reflexión teórica e histórica, aunque no todos los publicó y dijo que fue un demócrata y un universitario congruente y decidido como profesor universitario, como defensor y arquitecto de la autonomía universitaria y la libertad sindical. Mi padre siempre fue un referente de la mística de izquierda. Nunca fue oportunista, una revista, un hombre violento, antisocial o inmaduro. Siempre fue generoso, cuidadoso, amistoso, responsable, sobrio, culto y solidario. No se subía a los partidos cuando la cosecha electoral estaba llamadura y los frutos listos para ser arrancados, enfatizó la funcionaria.